Amigos, estamos con Nicolás Gianpaoli, jugador argentino que acaba de llegar a Guatemala para incorporarse al Deportivo Misco. Qué gusto saludarte. Bueno, un gusto. Y bueno, quisiera que nos contés un poquito y le contés a la gente, digamos, de qué jugás, dónde has estado y qué pueden esperar de vos. Bueno, ¿cómo va? Yo soy un jugador que juega por ahí, en este último tiempo venía jugando por afuera, media punta. Pero he jugado también de enganche, de hecho enganche y media punta de los dos lados. Y bueno, venía jugando en la Liga de Santa Fe, en Independiente de Vigan. Y bueno, mi pase pertenece a Argentina de firma. ¿Y sos derecho zurdo? Soy derecho, derecho, derecho. Y digamos, yo sé que es difícil, hasta que uno no lo ve en la cancha. ¿Cuál dirías que es tu principal o tus principales virtudes? Y mi virtud por ahí es picar el espacio, la velocidad. Pero bueno, sí, después de eso se ve, lo van a ver ustedes dentro de la cancha. Sí, te cuento. En Guatemala está viniendo mucho jugador de fuera. Yo particularmente soy muy crítico porque siento que a veces no vienen a, ahí sí que a dejar escuela o a mostrar diferencias. Y en ese caso, penosamente, a veces justos pagan por pecadores. ¿Cómo pensás que debería ser cada jugador de fuera que llega a una liga distinta? Sí, vos viniendo de afuera, pienso yo que tenés que hacer, marcar un poquito la diferencia. Porque si traes algo de afuera y es lo mismo que acá, me parece que mucho no sirve. Así que, pero bueno, nosotros, yo estoy tranquilo. Estoy trabajando a la par de grupos, estoy trabajando duro. Y para, bueno, para después marcar una diferencia dentro de la cancha. Es lo que busco. ¿Cómo te va con la grama artificial? Allá por Argentina hay muchas canchas artificiales. Sí, pero es más de fútbol 5. Claro, profesional es más grama natural. Después todo. ¿Y cómo te va con eso? Porque bota distinto la pelota. Es distinto la pelota, pero bueno, es cuestión de adoptarse también. Así que cuando por ahí pica la pelota, te la encuentras muy encima. Pero bueno, es cuestión de entrenamiento y agarrar la mano. Ya no sos tan jovencito, con 29 años, pero ya tenés, digamos, algún recorrido. ¿En quién te fijás, digamos, de acuerdo a tu posición? Ay, voy a ver si me sale una de estas. No tengo mucho. Sí que me gusta mucho el fútbol, pero después, nada. Yo soy fanático de Messi, me gusta Messi. Claro, claro. Pero no me fijo. Acabas en Rosario. Rosario, sí, lo he ido a ver. ¿Estás cerca de Santa Fe o no? Yo estoy a 120 kilómetros de Rosario. Sí, sí, todavía está lejito, ¿no? Sí. ¿Y qué tal Guatemala? ¿Con comida, con clima, con trato? ¿Qué tal? El clima es distinto. Ahora ya estamos en invierno y hace un frío que no se aguanta. No puede estar. Tiene que estar todo abriado. Y acá estamos en invierno y puedo andar en mangas cortas. Y después la comida también, viste, hay algunas cosas que me tengo que adoptar. Como lo más común, que comía allá, pollo o esas cosas. Pero bueno, es cuestión de adoptar. Los argentinos hacen como muy livianito el desayuno, un tecito, una galletita, ¿no? Sí, sí, sí. A los huevos, a los frijoles, a los frijoles. Claro, nosotros a lo mejor tomamos unos mates, comemos una galletita y ya está. Eso es todo. Eso es todo. Y ahí está la hora del almuerzo. Y ahí está la hora. Bueno, muchas gracias por la charla y vamos a estar ahí platicando y siguiendo al Deportivo Misco, Nicolás, ¿qué quisieras decirle a los seguidores chicharroneros? Bueno, que nos apoyen, que estamos trabajando y que bueno, que vamos a tratar de hacer un buen campeonato. Un gusto. Un gusto. Que estén muy bien. Gracias.